Con este video avanzarás muchísimo en tus estudios del italiano. No importa si eres principiante, intermedio o avanzado. Te invito a suscribirte y activa la campana para que no te pierdas un video más. Hoy vamos a hablar del verbo avere. El verbo avere significa haber o tener. Este verbo funciona como auxiliar y también como verbo. El auxiliar avere se usa con los verbos transitivos, es decir, con los verbos que necesitan un complemento directo. Ahora voy a presentarte algunos ejemplos sobre el auxiliar avere. Para que tengas una idea de cómo este verbo funciona tan bien como auxiliar. AVERE VISTO AVERE VISTO AVERE VISTO AVERE APERTO AVERE APERTO AVERE AVIERTO AVERE CHIUSO AVERE CHIUSO AVERE SERRADO AVERE UNA DOMANDA AVERE UNA DOMANDA TENGO UNA PREGUNTA AVERE UNA PREGUNTA AVERE CONOSCIUTO AVERE CONOSCIUTO AVERE CONOSCIUTO AVERE CONOSCIUTO AVERE FATTO AVERE FATTO AVERE FATTO AVERE FATTO AVERE HEGIO Haber emesso Haber emesso Haber puesto Haber perso Haber perdido Haber resposto Haber respondido Haber escrito Haber escrito Haber escrito Haber estado Haber estado Haber estado También para entender mejor este verbo y auxiliar, es de suma importancia aprender sus conjugaciones en diferentes tiempos. Lo cual vamos a ver ahora. Yo Los tiempos verbales más importantes, los cuales veremos en este video. Continuamos. Ahora vamos a ver en el imperfecto. Yo avevo, tu avevi, lui aveva, noi avevamo, voi avevate, loro avevano. Seguimos ahora con el pasado próximo. Yo ha avuto, tu hay avuto, lui ha avuto, noi abbiamo avuto, voi avete avuto, loro hanno avuto. Yo avuto, tu avevamo, noi avevamo, voi avete, loro avevano. Yo avuto, tu avevamo, noi avevamo, voi avete, loro avevvero. En sugerundio tenemos habendo, significa habiendo. Y en pasado principio, avuto, que significa habido. Recuerden que el verbo avere funciona como auxiliar y también como verbo, que fue lo que vimos al principio del video. Veamos ahora algunos ejemplos de la función de haber como verbo, no como auxiliar, sino como un verbo, que significa tener. Vamos a ver algunas oraciones que te ayudarán a entenderlo mucho mejor. Aquí se omite lo que es el pronombre. Leigh significa ella, también puede ser, ella tiene tantos amigos o ella tiene muchos amigos. No hay avuto, una casa. Nosotros tenemos una casa. Voy avete una piscina. Ustedes tienen una piscina. Loro hanno ragione. Ellos están en lo correcto. Ellos tienen razón. Espero les haya gustado mucho este video. Por favor no olviden suscribirte, activar la campana, compartir este video con tus amigos que necesitan aprender la lengua italiana. Y quiero que sepas que nuestro libro italiano fluido es un increíble método, una increíble guía para mejorar tus estudios de italiano. Y también, especialmente, reforzar lo que es la gramática. Este libro italiano fluido 1 tiene audio completamente gratis, lo cual encontrarás una vez obtengas este libro. Te invito a obtener el libro, lo puedes obtener en físico, es decir, impreso, y lo puedes obtener también en digital. Este libro te dejo el link, en la descripción del video te dejo el link de este increíble libro, el cual puede ayudarte mucho en tus estudios de esta maravillosa lengua. No olvides suscribirte y activar la campana. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.